El voz, que se haya miedo, échenme su bendición. Que ya me voy a embarcar, mis padres dicen, Mira hijo, no te vayas, que no me ves. Las lágrimas en mis ojos, No me acordé de mis hermanos, Aquellos ojos, Aquellos ojos, Échenme su bendición. Que ya me voy a embarcar. Que ya me voy a embarcar. ¡Gracias!